Tequilas, mezcales, sotol y pulque artesanal mexicano se presentarán en la Feria Alemana de Coctelería Bar Convent Berlín, en la capital alemana, que es la principal en su tipo a nivel internacional. Enriqueta Martínez Rojas, doctora en bioquímica y pequeña empresaria, oferta bebidas artesanales mexicanas en la feria y destacó que estas son cada vez más reconocidas en Alemania. Para empezar, todo lo que es la parte artesanal aquí en Alemania es muy bien recibido, entonces si eso le pegamos de que las bebidas de México, especialmente las de agave, son especiales o son únicas, entonces tienen potencial en lo que es ser comercializadas y ser aceptadas y consumidas por todo lo que es aquí en Alemania. En el Bar Convent presentará el tequila la herencia mexicana, mezcal María Lázara, el sotol y el pulque artesanal enlatado. El evento es la feria internacional más importante para la industria de bebidas de bar. Bueno, como científica, pues dar a conocer lo que tiene México o los tesoros nutricionales que existen en México y pegado aquí con lo que es como empresaria, es como que la combinación para dar a conocer que México tiene mucho que hacer, no solo en la parte cultural, sino en la parte gastronómica, con productos artesanales o bien también con materia prima con la cual se pueden combinar aquí también con productos artesanales o con materiales aquí de Alemania. Entonces creo que es una buena aleación por ahí, tirarle lo que es lo artesanal, tirarle todo aquello que tiene en pro de la salud, tanto en Alemania como en México. Entonces es por ahí más. Enriceta se presentará de manera independiente en el Bar Convent del 8 al 10 de octubre próximos. La superficie de esta feria comercial en Berlín es de 22 mil metros cuadrados. Habrá 370 expositores y 12 mil 200 visitantes especializados de todo el mundo. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!